El ojo del halcón es un sistema de seguridad que monitorea lo que sucede en tu edificio las 24 horas del día, garantizando tranquilidad para todos los residentes. Este innovador sistema cubre tres aspectos. Disuasión, monitoreo y respuesta. En el hall de ingreso, se instala un dispositivo con tecnología avanzada que le permitirá a quienes ingresen al edificio o transiten al hall, interactuar con el vigilador del ojo del halcón en tiempo real, aumentando la seguridad y tranquilidad. A través del tótem y las cámaras periféricas, nuestros vigiladores profesionales monitorean los sectores vulnerables de seguridad del edificio en forma simultánea y continua. Al operar en forma remota desde nuestra central de monitoreo, los vigiladores no pueden ser reducidos. Ante un incidente, se activa el operativo de respuesta que corresponda, que puede incluir la activación de una potente sirena con luz estroboscópica para alertar a los vecinos y dar aviso a las fuerzas de seguridad, bomberos o ambulancia y a los referentes designados por el edificio. El dispositivo de videovigilancia está construido con componentes altamente resistentes, lo que dificulta que sea dañado o desactivado en caso de ataque. Su pantalla también es un medio de comunicación. La central de monitoreo gestiona diferentes mensajes con novedades del servicio y alertas y eventuales sugerencias que contribuyan a la seguridad de todos los vecinos. Todo el sistema está conectado a una batería de respaldo, asegurando la continuidad del servicio ante un corte de energía. La conexión con la central de monitoreo es por fibra óptica, lo que garantiza la disponibilidad del servicio, grabación continua y una mejor calidad de las imágenes. Con la aplicación ProSegur Smart, podrás visualizar en vivo lo que sucede en las zonas comunes del edificio, desde tu celular o tablet. A través del circuito de cámaras instaladas, podés mirar lo que sucede antes de salir o cuando estás por llegar a tu domicilio. Si estás en tu hogar y suena el timbre, podés ver quién está en la puerta. Y si escuchas algo en la vía pública o te enterás de algo que sucede en tu barrio, podés mirar las cámaras de ingreso al edificio. ProSegur. El ojo del icon. Seguridad para vos y tu edificio. ProSegur. 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 Gracias.